Recién la conferencia de prensa de convocatoria a la movilización popular del G20. Quiero aclarar en primer lugar que no hay ningún acuerdo de las organizaciones convocantes con Bullrich, con el gobierno, con el gabinete de Macri, con toda la desertificación y militarización de la ciudad que han montado. Nosotros llamamos al contrario al pueblo argentino a manifestarse ampliamente, sin limitaciones, contra los líderes de las potencias imperialistas que van a estar en el país el día 30. Contra sus guerras, contra sus políticas de hambre, contra el pacto de Macri, los gobernadores y todo el régimen político con el FMI en la Argentina. Es una lucha fundamental que nos une como trabajadores y como pueblo argentino a la lucha de toda América Latina contra los bolsonaros, contra los Donald Trump, contra los Macron, contra los Putin, contra los Xi Jinping, contra los líderes de todas las potencias imperialistas. Vamos a manifestarnos también con un acto propio a las 13 horas del Frente de Izquierda por gobiernos de trabajadores en la Argentina y en América Latina.